No hagas llorar a la chacha, me dijo mi mamá Quierela con toda el alma o te dejará Mi mamá tenía razón, la chacha se marchó La mujer es delicada como una flor Se lastima deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón La chacha se marchó Por descuidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy Por descuidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy No hagas llorar a la chacha, me dijo mi mamá Y no escuché sus palabras y que soledad Mi mamá tenía razón, la chacha se marchó La mujer es delicada como una flor Se lastima deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón, la chacha se marchó Por descuidarla se marchó Por descuidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy Y al recordarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla se fue de casa Y al recordarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla se fue de casa, me abandonó